Policías y militares pensionados realizaron una marcha ahí en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones. Los manifestantes realizaron el plantón nacional y reclamaron la atención del presidente de la República. Fernando, prepárame ahí la musiquita, que quiero acompañarlos a ellos ahí. Pide que yo te doy. Hay decenas de ex policías y ex militares protestan frente al Palacio Nacional por una serie de demandas que aseguran están avaladas por la ley. Los jubilados exigen al gobierno sus prestaciones laborales. Es lo primero, sus prestaciones laborales, que no trabajaron en balde. No trabajaron en balde. Por eso, completamente de acuerdo. Incremento de salario y mejor seguro de salud, sí, incremento de salario. Pidan ahí, pidan ahí, pidan ahí. Incremento de salario, sí. Y mejor seguro de salud, sí. Porque con ese salario, ¿cómo van a vivir? Y con el tema de la salud, ¿cómo se van a sanar? Un gran número de uniformados. Ahí se mantiene vigilante para evitar cualquier acto de violencia. No, no habrá violencia. Solo pedir lo justo. Que se pueda desarrollar durante la manifestación. No, no hay violencia. Es una manifestación pacífica que yo apoyo personalmente. Pidan ahí, pidan ahí. Súbelo ahí. Un colectivo formado por todas las asociaciones de retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nos hemos congregado hoy, aquí frente al Palacio Nacional. La marcha salió desde el frente del Palacio de la Policía Nacional en demanda de aumento salarial general para los activos y retirados. Pago de la indemnización por retiro. Pago del sueldo por año para los veteranos puestos en retiro el 2 de marzo, que son 2.712. Y mejora sustancial del plan del inseguro de Senasa, que cuando uno lo presenta en el hospital, se le ríen en la cara.